5, 4, 3, 2, 1... ¡Dentro! Estamos a minuto y medio. Bueno, como digo que está grabando esto, es la típica situación donde viene el currillo, la cosa que se acaba de hacerla, igual que no da tiempo, espero que está currado, no se pueda hacer que se va. ¡50! Nos vemos con esto. Y la vamos a meter dentro de ese edificio, pero hay que hacerla pequeñita y que se haga del edificio a la izquierda. En vez de... Pues sí, más pequeñita. ¡Ahí! Ahora, que se quede en medio ventito ahí. Vale, que se haga rápido, no está bien hecha la batería. ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Va! ¡Ocho! ¡Venga! ¡Repulte más! ¡Se ve un poco! ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Dentro! Y seguimos, y ahora lo vamos a hacer de la mano de...